La emir hace ya una semana, él decía y que se lo comentaba, él afirmaba que bueno, la carta que quedaba bajo la manga del equipo de la oposición de Mara Corina específicamente, era la carta de la unidad democrática, la carta del candidato de la unidad que era Edmundo González, y al final, efectivamente, la sacaron. Costó un poquito la emir, pero finalmente se logró. Buen día, ¿cómo estás? Buen día, Sergio. Feliz día. Y sí, yo les decía a ustedes, la semana, no solamente pasada, sino tengo rato diciendo, escuchen bien, cuando el silencio habla, no se hablaba de la MUD, no se hablaba Edmundo González, era el enfoque, era el Manuel Rosales, en un nuevo tiempo, la crítica contra él, y no se tocaba la MUD. Eso, por supuesto, era un indicador claro de que, aunque se ha insistido en que solamente hay un plan, no. No, ya vamos por el plan C, porque hay que ser sinceros. El plan A fue Mara Corina Machado, el plan B, Corina Lloris, el plan C, Edmundo González, y cuidado, cuidado que cualquier cosa, es que yo no voy a describir un cuadro de análisis que yo cito, del tema electoral en Venezuela, es lo único en lo que, desafortunadamente, no logramos dar. Ahora, qué bueno que Edmundo González, finalmente, por ser el dicto unitario, qué bueno que el partido finalmente lograron alinearse, qué bueno que Manuel Rosales también logró encasillarse, porque no es fácil, hay que imaginarse la postura, la posición, y lo que tiene que haber detrás en términos de presiones con Manuel Rosales, no debe ser nada fácil. Y bueno, pues, afortunadamente, tenemos ahora un Edmundo González, pero con la amenaza latente de un Tribunal Supremo de Justicia, que le puede dar la gana y decir hoy, mañana o pasado mañana, bueno, pues, resulta que la MUT tampoco existe, y esto todo entra en el juego. Y si eso ocurre, Vladimir, ¿qué vendría entonces? ¿Un plan D? Bueno, yo creo, no sé si lo recordarás, al principio hemos hablado, yo creo que todas las letras del abecedario se tuvo que haber jugado a María Corina Machado, porque desafortunadamente no hay dictadura nacional. No hay régimen en el que uno no se tenga que jugar las letras que están dentro y las que están fuera del abecedario también. Fíjense que Maduro le decía al fiscal de la ONU, de la CPI, gracias a la Corte Penal Internacional, le decía, pero es que si en 25 años hemos tenido más de 30, palabras más, palabras menos, más de 30 elecciones, tratando de dar ver como que estamos hablando de una democracia. Sí, en esos 25 años ha habido más de 30 elecciones, pero hay que ver qué clase de elecciones, al igual como siempre digo que se han dado en Corea del Norte, entre otros lugares. Entonces sí, yo sí creo que la oposición venezolana, liderada por María Corina Machado, tiene varios planes. Yo creo que este no es el último plan, ojalá y fuera el último. Escúcheme bien lo que quiero decir. Es decir, todos tenemos, digamos, todos aquellos que queremos la libertad de nuestro país, tenemos una obligación. Y la obligación es apoyar al Mundo González, aquellos que lograron inscribirse, porque también fue otra violación a nuestros derechos constitucionales, aquellos que lograron inscribirse, que vayan a votar, si es que se da, escuchen otro de los escenarios, si es que se da la elección el 28, porque cualquier cosa también puede pasar. Recordemos que con esta dictadura no hay absolutamente nada que nos pueda sorprender. Entonces, bajo un escenario en el que se den todas las cosas, donde en un país normal se dieran, pues entonces nosotros tenemos que ir a apoyar al Mundo González. Si no se da, y esa era tu pregunta, Sergio, si ocurre algo con la MUD, si ocurre algo con el Mundo González, se nos enreda el papagayo, porque entonces, digamos, va a terminar ocurriendo lo que ocurrió con Varinas, que era, no te dejes inscribir el candidato A, ni el B, ni el C, ni el D, sino el que me dé la gana. Y otra vez volvemos al punto en el que hay procesos de negociación internos y, bueno, se nos enreda el papagayo. Pero quedarían, en todo caso, estas otras dos tarjetas que al final lograron abrirse en el día de ayer. Correcto, correcto. O sea, pudiera ser la opción, en todo caso, ¿no? Esperemos, ¿no? Pudiera ser la opción. Esperemos, por supuesto, que la MUD se mantenga allí, que esta solicitud que hizo Ratti, que es parte del grupo de los famosos y conocidos alacranes, no prospere. Pero insistimos, cualquier cosa puede pasar y no extrañaría que en cuestión de horas el Tribunal Supremo de Justicia sencillamente deje ahora un partido menos, para variar, para la oposición que es la mesa de la Unidad Democrática. Entonces, sí, pudiera darse el escenario con otros partidos que no sea el de la MUD. Bueno, Emilio, una de las cosas que, por cierto, llamó la atención, hemos visto todas estas argucias que han hecho los partidos políticos, o mejor dicho, que se ha hecho con los partidos políticos, en el caso de Primera Justicia. Ayer, pues, dio también que el partido Primera Justicia pasara a manos de José Brito, y justamente le dieron 48 horas. Una cosa increíble, o sea, para algunos no hay tiempo, para otros sí, le dan más tiempo de más. Le dieron 48 horas a Brito para que pudiera adherir la tarjeta de Primera Justicia intervenida nuevamente por el TSJ a algunas de las candidaturas ya admitidas, incluso la propia, ¿no? La del propio José Brito. Son muchas las argucias que se usan para evitar justamente o lograr la división más de la oposición y confundir a la gente. Básicamente creo que es buscar lograr confundir. Cansar, confundir y cansar. En serio, es una carrera de desgaste, y la carrera de desgaste tiene un objetivo. El objetivo es que los venezolanos, digamos, se meta en nuestro ADN la frustración a tal punto en el que creamos que no hay manera de salir, y al entender, digamos, a través de ese proceso de manipulación psicológica, que no podemos salir de ese círculo, pues sencillamente nos resignemos y entendamos que esa es nuestra realidad al mejor estilo cubano. Yo siempre pongo el ejemplo de Cuba. Cada vez que hay una protesta porque, no sé, nos faltaron una calle en alguna esquina de La Habana, o porque hubo un corte de luz en Camagüey, y me perdonan mis hermanos, que quiero muchísimo, mis hermanos cubanos, salimos corriendo a cubrir historias de, bueno, de la comunidad cubana en el exilio, que sale a protestar por media hora, y ya, y creen que ya es el fin del régimen cubano, y que en un par de días ya habrá elecciones libres y ya podrán finalmente liberar su hijo. Y con ese cuento ya tiene 65 años. Entonces, pero cuando yo me siento a conversar, incluso con personas que llegaron a pasar dos décadas presas en Cuba, y cuando me siento a conversar con expresos políticos venezolanos, yo siempre llego a la misma conclusión. Y la conclusión es que desafortunadamente el régimen nos ha hecho justamente lo que estamos hablando. Ha reprogramado nuestro ADN, al mejor estilo de los Moss, se ha encargado de modificar ese ADN de tal manera en la que a punta de fracasos, a punta de un juego de desgaste, a punta de un juego de desventaja, nos lleve a un rincón en el que nos sintamos indefensos. A pesar de que lo tenemos todo, porque otros nos han dicho eso, lo tienen todo para poder recuperar a su país, pues desgraciadamente lo más difícil es justamente tener la voluntad y estar programados de tal manera en la que querramos salir adelante. Y eso es lo que ha ocurrido, porque cuando lo hemos intentado, dentro y fuera del país, no lo hemos logrado. Recuerden lo que yo siempre les he dicho, la oposición desafortunadamente se ha convertido en una coleccionista de derrotas y el régimen en un coleccionista de victorias. Y suena muy duro y suena muy cruel, pero es así. Entonces, no creamos que el régimen ya se quedó tranquilo con el mundo González. No. De ninguna manera. Todavía el juego sigue y el juego sigue en desventaja. Vladimir, y bueno, a pesar de todo, algo que me llamó poderosamente la atención en el día de ayer fue este comentario que hizo Maduro de incluso admitir el reingreso a Venezuela de la oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos allí, justamente frente a Karim Kahn. ¿Será que está pensando ya en, no sé, consulto, no sé qué te parece a ti, preparándose a lo que sería ese proceso de transición? ¿Pudiera ser? No, para nada. No lo ves así. Tú eres muy pessimista al respecto. Perdónenme, no lo veo. Perdónenme, no lo veo. No hay necesidad. Volvemos al mismo discurso desde la primera vez que tú y yo nos conectamos. No hay necesidad. ¿Qué necesidad tiene el régimen de salir del poder? Ninguna. No, claro. ¿Quién lo está obligando a salir del poder? Bueno, pero ha tenido muchas voces disidentes. Disculpanme, Vladimir. Ha tenido voces disidentes, voces, la presión internacional. De alguna manera ha ejercido su trabajo, el propio Lula, incluso Petro sí, de una forma u otra, aunque se vuelvan a abrazar y querer, pero igual hay cierta presión internacional, Vladimir. Por supuesto, pero las voces disidentes salen de Estados Unidos también y la Casa Blanca se está reuniendo con el régimen también para llegar a procesos de mediación, sean por los motivos que sean. Yo no lo veo, yo no lo veo. Pero yo creo que si algo no le pica al régimen es que hablen de él. No le molesta, no le duele. ¿Por qué? Porque tiene los mejores maestros. Váyanse a Irán, vayan a hablar con la dictadura teocrática de Irán, vayan a saber cuál es, qué es lo que ha manejado Rusia hasta ahora, qué es lo que ha manejado China en términos de política internacional. Ellos tienen los mejores maestros. Esta gente tiene años formándose. Entonces, para mí, la jugada de permitir que la oficina de la Corte Penal Internacional vuelva a Venezuela, que la ONU entre como observador en el proceso electoral, que permitan a la Unión Europea enviar a sus observadores electorales, no es otra cosa que parte del juego que siempre contamos, como decíamos nosotros en Venezuela, cuando niño juego del gallo pelón, ¿no? El cuento del gallo pelón. O sea, es un cuento que siempre termina repitiéndose. Y aquí sí quiero decir algo que se va a parecer mucho más a lo que dijo Manuel Rosales, a quien critiqué muy fuertemente estas dos últimas semanas, pero de quien quiero rescatar algo positivo. Como en Venezuela no existe, siempre he hablado, un proceso de negociación, tú tienes que manejar dos elementos fundamentales. La realpolitik, que significa la práctica, que es lo que nos conviene en ambas partes, y en un proceso de negociación tiene que haber, en ambas partes tiene que haber algo que alguien quiera soltar y algo que necesite una persona o un grupo del otro. ¿A dónde voy? Si no hay una amenaza latente en contra del régimen venezolano, si no hay una necesidad para que el régimen salga por parte del propio régimen, para que pueda huir, para que pueda salir, hay que crearla. Y la manera de crearla, y aquí sí voy a hablar parecido a lo que dijo Rosales en su oportunidad, es que estoy de acuerdo con que tiene que haber una especie de negociación interna que, aunque desgraciadamente implique cierto grado de impunidad, nos permita liberar al país. Yo no sé si tú recuerdas, Sergio, cuatro o cinco años atrás cuando comenzamos que decíamos, miren, si nos toca decidir entre que nos entregue nuestro país que ha estado secuestrado, porque no hay otra respuesta, que nos entregue nuestro país y, o mejor dicho, o que se mantenga el país secuestrado por esta gente, obviamente lo que queremos es que nos entreguen el país. Pero si nos dicen, ok, te vamos a entregar el país, pero vamos a capitular. ¿Qué significa capitular? Bueno, va a haber un acuerdo en el que nosotros tengamos una inmunidad, para no llamar impunidad, que termina siendo eso, una inmunidad con este listado de personas. Ninguna de estas personas puede tocar, nos vas a permitir retirarnos con un asilo en donde sea, en Libia, en Siria, en donde sea, y no nos vas a tocar nuestros bienes. Ahora, la pregunta de los venezolanos, ¿estamos dispuestos a llegar a un acuerdo así? Yo te soy sincero, yo lo haría. Si yo fuese el líder de la oposición, pero es que se lo firmo de inmediato. Claro, es que tendría que venir, digamos, este proceso de, ¿cómo llamarlo? Justicia transicional, pues, de alguna manera darle ciertas garantías para que al final, pues sí, entreguen como tal el poder. Claro, es una, no sé, una utopía, tal vez. Puede ser que sí, puede ser que no. Yo sé que tú no eres de la idea de que efectivamente va a venir como tal el cambio, porque lo has visto, ¿no? No lo haces porque no quieres, porque te encantaría, no sé, un cambio en el país, pero es cada día más difícil. Por eso, sí, es un poco brindarle esa garantía de que si sale en el poder, pues, no va, tampoco es que no va a ocurrir nada, pero digamos que va a ser no tan severa la sanción, ¿no? Bueno, sí, pero al fin y al cabo, digamos, esa justicia transicional que me hace recordar mucho a Santos, ¿no? Que está buscando y que pudiera estar buscando, el régimen pudiera ser similar a la de la FARC, ¿no? En la cual la FARC sencillamente no tuvo ningún tipo de consecuencia, siguieron delinquiendo, siguieron con su ruta de narcotráfico, siguieron matando gente y siguieron metidos en la política colombiana. Entonces, en Venezuela, yo no veo que la palabra justicia vaya con la palabra libertad en este momento. Suena horrible lo que estoy diciendo, pero en este momento hay que ser práctico. En este momento, a mí lo que me interesa es la libertad de mi país, no la justicia. Aunque quiero justicia, la justicia viene, en algún momento vendrá. Pero lo que quiero es la libertad de mi patria. Lo que quiero es tener la oportunidad de pisar mi suelo y darle un beso al piso sin tener el temor de que me caiga el SEBIN o cualquier otro tipo de grupo del régimen inmediatamente, solo por el hecho de pisar mi tierra donde nací, donde nacieron mis padres, donde nacieron mis hijas. Entonces, el punto está en el que queremos las dos cosas a la vez y tal vez por allí ya no van los tiros. Yo creo que los tiros van por otro lado. Por eso es que digo que entiendo el punto, lo único que entiendo de Rosales es el punto de, yo no puedo decir que voy a competir contigo y luego voy a salir corriendo al día siguiente a meterte en el paso. Obvio, obviamente que no. ¿Y por qué obviamente que no? Porque en la práctica, y aquí vamos a la real política, en la práctica, ¿quién controla todos los poderes del Estado del régimen chavista? No hay manera. Así ganemos hoy, mañana, todos los demás componentes son chavistas y van a seguir siendo chavistas. Así que es muy importante. No, y además que hay algo muy particular, Vladimir, que hay que recordar, que la elección es en julio y supongamos que hay un triunfo por parte de la oposición vienen seis meses. Seis meses en el cual puede pasar de todo. Podemos tener que estar en un escenario tipo Guatemala, en el que, o sea, casi que no logra posicionarse o tomar posesión el presidente Arevalo en Guatemala. Es que el escenario es muy enredado porque, otra vez, siempre hemos hablado de esta especie de novela trágica en Venezuela. Todas las semanas es un capítulo distinto. No hay manera de manejar ningún tipo de discurso estable porque no hay manera de analizar un país como el nuestro que todas las semanas, todos los días, cada minuto están cambiando. Fíjense, por ejemplo, el cuento de que a un nuevo tiempo, ya no recuerdo el otro partido, no les permitían adherirse a la tarjeta de la mesa de la Unidad Democrática y al Mundo González. Y aquel rollo que no nos dejan, que sí nos dejan, que no nos dejan, que sí nos dejan, es que hasta en eso, hasta en eso nos desgastan. Entonces termina la gente perdiendo la fe. Por eso insisto, ok, vamos a ver en dónde estamos. ¿Cuál es el escenario? Bueno, el escenario es hasta este momento, porque los escenarios en Venezuela no duran más de una hora. Dentro de una hora todo puede cambiar. Pero vamos a asumir que el escenario de la próxima hora es el siguiente. El plan C es el que hasta ahora está vigente. La MUD, con el apoyo de dos tarjetas más, están respaldando al embajador Edmundo González. Un hombre catedrático, académico, poco conocido, a pesar de que viene de la vieja guardia con caldera. Un hombre que, la verdad, siendo bajo perfil, un señor bastante mayor, también podría ser una figura interesante, coyuntural, transicional. Ok, ¿qué debemos hacer? ¿Cuántas personas en la práctica estamos inscritas para votar en las elecciones del 28? Tantos millones de personas, ok. ¿Ese número es suficiente como para poder ganar una elección? ¿Sí o no? Si la respuesta es sí, ok. ¿Qué tenemos que hacer para garantizar que esas personas logren llegar hasta donde tienen que llegar? Es decir, que logren votar y que se defienda ese voto. Ahora, si logramos ganar, ¿cómo hacemos para que el CNE reconozca y para que el resto de los poderes comience a negociar con el poder ejecutivo? Todos esos escenarios, te los aseguro, que todo se los ha pasado en una mesa. O sea, yo me imagino el comando situacional de María Corina Machado con su equipo, se lo ha pasado, lo ha analizado, porque esa era la estrategia. Yo siempre les decía, una de las cosas que determinaría el éxito o el fracaso de esta nueva etapa política en Venezuela, sería la postura de María Corina Machado. Y si algo les he dicho a ustedes, a diferencia de cuando ocurrió todo este desastre con Guaidó, que decía todo lo que pensaba sobre lo que ocurría con Guaidó, yo les decía, con María Corina yo soy mucho más prudente. Y mucho más prudente, porque sé que ella es mucho más estratégica. Y hasta el momento ha ocurrido así. Insisto, se dieron cuenta, les decía, María Corina no está hablando de la MUT, María Corina no está hablando del Mundo González, está hablando solamente de un nuevo tiempo, lo que ocurrió con un nuevo tiempo, y con Corina Lloris no está hablando. Miren cómo se ha ido cumpliendo. Y les aseguro que si ocurre algo con la MUT, va a estar el plan E, y así seguiremos hasta donde podamos llegar. Porque esa es la respuesta. Tenemos la garantía de la victoria, de ninguna manera. Las probabilidades siguen siendo mínimas, mínimas, mínimas. Pero nosotros tenemos que complicarle también la vida al régimen venezolano. Y la manera de complicarla es por la vía electoral presionando, presionando constantemente, aunque el régimen haga el juego que le dé la gana hacer dentro y fuera del país. Claro, son mínimas, pero es la que tiene los votos. Correcto, correcto. Es la que tiene los votos y es la única opción que tenemos en las manos, ¿no? No tenemos... Sí, porque si nos dejamos llevar por lo que sería el conteo de votos, pues ya sabemos que gana. Eso sí, tiene que, como bien dices tú, que la población irá a votar. Pero es increíble, Sergio. Tú puedes lanzar a literalmente quien te dé la gana. Tú te montas en este momento un autobús que va de chacahito a con creza. Y tú agarras al azar a una persona. Y esa persona la pones a competir uno a uno con Maduro y esa persona te gana. Imagínense, yo se lo digo, yo este ejemplo se lo doy a mis amigos extranjeros de otros países. Les digo, miren, la cosa es tan extrema que ni siquiera tienes que hacer campaña por esa persona. Si tú pones a cualquiera bajo una condición en la que no haya ventajismo como la hay en este momento, por supuesto, ¿no? Pero si no hubiese ventajismo y tú pondrías a Maduro y a quien sea el nombre que le quieras poner, que no lo conozca nadie, esa persona te gana así. El mejor ejemplo es que teníamos a Corina Lloris, que es una académica que la conoce cuatro o cinco catedráticos en Venezuela. Prácticamente nadie la conocía. En el caso de Mundo González, a pesar de que viene de trabajar con la Cancillería, es un hombre poco conocido públicamente o por las nuevas generaciones. Una persona que no viene de la política activa. Ahí está. Es un candidato que inmediatamente es aceptado por la gente. ¿Y por qué? Porque ya a estas alturas no se quiere ni al régimen, ni a las caras conocidas de la oposición. Simplemente se quieren estos outsiders que lleguen y que comiencen un proceso de transición. Porque lo que sí tengo seguro es que el próximo presidente que va a llegar a Venezuela, yo no creo dos cosas. Una, que complete su periodo presidencial. Yo creo que va a ser lo suficientemente complicada la situación como para completar un periodo presidencial completo. Y además, dudo que ese presidente sea reelegido. Yo creo que va a ser un presidente de la transición. Y te voy a decir otra cosa. Y aunque no lo entiendan mucho en lo que voy a decir, lo voy a comentar ahorita. A mí me voy a ver qué bueno es que no le toque a Mara Corina en este momento. Porque creo que ella tiene mucha más madera como para futuro poder aportar más al país, digamos, desde la primera magistratura. Y ahora, en este momento, siendo la jefa de la oposición, creo que su figura tiene una función mucho más significativa que el ser quedarse solo como la candidata para competir en desventaja contra un régimen como el de Maduro. Sí, sí, totalmente. Realmente. Emil, para ya ir cerrando, si tuvieras aquí frente a ti al doctor González Urrutia, ¿qué le recomendarías? Wow. Bueno, son varias cosas, ¿no? Lo primero, seguir manteniendo. Me gustó mucho su discurso de esta mañana. Bastante ligero, suave, convenido. Yo creo que él tiene que mantener bajo perfil, mucho bajo perfil. Yo jugaría al tonto. Y perdónenme que sea tan práctico en este sentido. Chávez duró años haciéndose pasar por tonto y haciéndonos creer que él era un tonto. Maduro lo ha hecho profesionalizadamente. Maduro tiene un PhD en hacerse pasar por tonto, ¿no? Igual la propia revolución venezolana. Yo creo que hay que jugarles el mismo juego. Yo creo que hay que jugar al bajo perfil. Yo creo que hay que establecer algunas estrategias y alianzas, algunas conversaciones privadas con algunas figuras que puedan servir para la transición. Pero yo no me iría de frente contra el régimen venezolano. Y no me iría de frente contra el régimen porque ni siquiera hace falta irse de frente contra el régimen. Otra vez, el venezolano ya sabe quién ha venido gobernando durante 25 años y el venezolano sabe por quién debería o por quién no debería votar. Así que yo no me iría a un proceso de confrontación porque no lo necesito. Para nada no lo necesito. Lo que necesito es convencer a aquellos venezolanos que pueden votar que simplemente salgan a ejercer su derecho. Y detrás de la cortina de este teatro llamado Venezuela, entonces tener sí a todo un equipo encargado de proteger el voto y de buscar las estrategias para sorprender a un régimen que sí se ha equivocado. En el 2015 se equivocó, ojo con eso, cuando las elecciones a la Asamblea Nacional se equivocó con Varinas también. Así que cuidado. Y se equivocó cuando en aquel entonces con Chávez con su referéndum consultivo para la reelección presidencial. Así que el régimen muy pocos errores ha cometido en sus procesos electorales, pero pudiera cometer otro error en este momento si somos lo suficientemente sabios como para no convertir al mundo González en una figura lo suficientemente amenazante como para ponerlo a pelear con el régimen. Yo lo mantendría bajo perfil tranquilito. Van a tratar de rebuscar en su pasado a ver qué le pueden sacar, pero yo creo que eso es lo que tiene que haber. Tiene que haber un trabajo en conjunto, casi que colegiado, y que permita que cada una de las figuras que forman parte de la oposición y de la resistencia en Venezuela hagan el mejor esfuerzo, al menos para llegar hasta el proceso electoral y llegar a este proceso de votación. Ahora, que si se va a ganar o no se va a ganar, no lo sé. Yo dificulto que podamos ganar, pero como siempre digo, el peor de los escenarios, darle un buen dolor de cabeza al régimen venezolano y por qué no. Quién sabe si con ese dolor de cabeza nos llevamos una buena sorpresa y resulta que llegamos a un proceso, una victoria que nadie esperaba, porque así son las novelas. En las novelas todo el mundo cree que ya no hay nada que hacer, no hay manera de resolver el problema y resultó que por allí llegó la luz y nadie sabía que se esperaba. Así es. Vladimir, gracias, sí, como siempre. A ti. Excelente el análisis de hoy y bueno, sé que estaba muy esperado también. Era muy esperado porque han pasado muchas cosas, pero como tú dices, las noticias cambian de un momento a otro. Ayer estábamos hablando de una cosa y hoy hablamos de otra completamente. Gracias nuevamente. Sí, Vladimir. Y Sergio, bueno, vamos a estar muy atentos a lo que ocurre durante esta semana y ya la semana que viene seguro y desafortunadamente estaremos hablando del nuevo capítulo de esta novela trágica llamada Venezuela. Ojalá y ya hasta el momento para la semana que viene podamos todavía tener Mesa de la Unidad Democrática o la MUD y podamos tener al Mundo González todavía como candidato. Así es. Gracias, Vladimir. Fuerte abrazo. Abrazo. Feliz día. Y que pases un buen resto de la semana. Gracias. Igual. Que Dios me lo bendiga. Amén. Amén.